¿Quieres que este equipo es mejor que el año pasado, más profundo? Bueno, esperemos en Dios a ver, si Dios nos permite que sea así, tener buena temporada y jugar unidos, tratar de lograr todo lo que se hizo y todo lo que uno tiene en meta. El hecho de que el equipo no haya sido movido en ningún momento, es decir, no ha habido cambio, ¿están ustedes los mismos jugadores que terminaron la temporada? Hasta ahora creo que sí, estamos toditos ahí y esperamos este año ya comunicarlo más la cosa y tratar de jugar más unidos. ¿Tienes algunas metas personales? Las metas personales las tengo en mi mente. ¿Te sorprenden los rumores de que posiblemente va a ir un nuevo dueño del equipo? No te sé decir porque no estoy pendiente de nada de eso, estoy pendiente de mi plan, tengo mi plan en mi cabeza de yo hacer lo que realmente trabaje en la temporada muerta. ¿Qué has hecho en la temporada muerta? Cuéntanos de eso. Bueno, muchas cosas, bateos, entrenamiento fuerte y todo eso. ¿Te noto que has perdido unas cuantas libras? Creo que sí. Más. Cuando uno trabaja en la temporada muerta, uno tiene chance de poderse mantener en forma. Gracias. Gracias. Gracias.